¡Muy buenas Gengar! Y bienvenidos a un vídeo más de Pokémon Y este hoy os traigo un Poké Sorte Ya sabéis que ahora los Poké Sorte se harán cada vez que haya algún evento especial de Pokémon Por ejemplo, un evento especial básicamente O sea, como el de Navidad, que le tengo que entregar a Ibikawai y su equipo Que no he tenido tiempo Pues hoy os traigo el de Pokémon 20 El de el aniversario de los 20 años de Pokémon Que fue ayer mismo, ayer fue los 20 años de Pokémon Y os quiero saber, bueno, estos Pokémon que os sonarán de mucho Si sois de mi época del 97 o cuando salió ya Pokémon básicamente Pues vale, vamos a darle Primero es este Pikachu y ahora sonará de edición amarilla El Pikachu de la edición amarilla pues tiene Miedoso con 252 en ataque especial 252 en velocidad Y los 6 restantes en defensa De Movistar tiene rayos, hierbalazos, poder oculto de tipo hielo y sustitutos Es que no querían poner en maquinación porque sabemos que de un terremoto Pikachu muere De un tierra viva Pikachu muere Es que Pikachu muere por cualquier cosa, está hecho de papel Por eso quería poner sustitutos Y creo que, no sé si lo he escrito bien o mal, pero bueno Vamos con el otro Pokémon que este es Charizard El de la edición Pokémon rojo Tiene lanzallamas, bueno, este tiene a Charizardita y Que se me olvidó decirlo Y ahora veréis el otro Lanzallamas, onda certera, pulso de dragón Y rayos solar, tiene 200 Es miedoso igual que el Pikachu Y con los mismos F que el Pikachu Como veis es el de la edición Pokémon rojo Así que vamos con el otro Que es otro Charizard Si, voy a soltear dos Mega Charizard Que este tiene, la Charizardita X Tiene Envite Ignio Garra de dragón Danza de dragón Y Terremoto No puse respiro porque Por los Ferros son básicamente No, Ferros son no Por otros Pokémon Geatran Ya saben que Geatran de un Garra de dragón no muere Si es Burki De un Envite Ignio lo absorbe Por eso puse Terremoto Este tiene, es alegre Tiene 252 en velocidad 250 irá en ataques físicos Y los 6 restantes en PS Vasco el otro que este es Blastoise Obviamente lo estaréis pensando ya Tiene Hidropulso Bueno, tiene la Blastoise Tiene, es modesto 252 en ataque especial Y 252 en vida Y los 6 restantes en velocidad Ya sé que Blastoise no es muy rápido Tiene Hidropulso Pulso de dragón Esfera Ural Y Pulso en Río Como veis me habla esto Y aumenta los ataques De tipo Pulso Por su habilidad Que es Mega Disparador Disparador He dicho algo distinto Bueno Disparador Disparador Joder Tiene una palabra muy extraña Que no me va a salir Siguiente que es el último Ya que es Nuestro pequeñito Tan que hay Nuestro pequeño Venos Tío Este Venos Tiene a Venos Ahorita Obviamente tiene Giga Drenado Poder Oculto Tipo Fuego Bomba Lodo Y síntesis Este es Modesto 238 En En Viedad 252 En ataque especial Y el resto No me acuerdo Donde lo puse Quizá en velocidad Para que sea un poco Más rápido Pero bueno El Pikachu Lleva la bola Luminosa Que se me olvidó Decirlo Bueno Pero espero que Se haya gustado Estos Pokémon Son oficiales Oficiales Ya que no tienen Pentágono Ni nada Estos son Oficiales Que quieres decir Con eso Que son los De Amarillo Rojo Verde Son los Oficiales Como los conseguís Pues fácil Pues fácilmente Con Me cague Pokémon Amarillo Y los Trapasé A la 3DS Al Pokémon Al Pokémon Rubio Mega Bueno Pero Espero que Se haya gustado Ya se hay que dejarme Vuestro gran Incuso Like Me ayudáis Mucho Con el canal Y que nos Vemos En otra ocasión Por cierto El sorteo Dura En torno A Cuando Comience Ya a Marzo Hasta ahí Durará El sorteo Espero que Les haya gustado Like Favorito Y nos Vemos En la Siguiente Ocasión Adiós